En este video te muestro por qué debes remojar tus cubiertos en cola. Porque seguro que conoces este fenómeno, que encuentras algo de óxido en tus cubiertos, aunque se supone que están libres de óxido. Pero un poco de óxido se extiende en los cubiertos con el tiempo, y eso es, por supuesto, bastante molesto, pero se puede solucionar con bastante facilidad. Y en realidad puede resolverse con la ayuda de un refresco de cola común, porque en la cola encontramos ácido fosfórico, y este puede disolver el óxido. Por supuesto, el ácido fosfórico de los refrescos de cola no está presente en grandes cantidades, ya que también queremos beber la bebida, pero en dosis realmente pequeñas. Esta cantidad es suficiente para luchar contra el óxido. Para ello, selecciona la cubertería, que está afectada por el óxido. Ponle en un recipiente y añade un poco de cola, y déjala en remojo. Como ya se ha dicho, solo lleva un poco de ácido fosfórico, por lo que hay que dejarlo en remojo durante unas horas para que todo funcione bien. Al final, el óxido se disolverá por completo. Una vez finalizado el tiempo de remojo, se coge papel de aluminio normal. Arranca un poco y hace una pequeña bola con ella, y vuelve a pulir los cubiertos. Esto significa que se repasa toda la cubertería con un poco de presión y se asegura que se eliminan los últimos restos de óxido para que la cubertería quede realmente brillante y libre de óxido. Así es como se puede disolver el óxido con cola ordinaria. La cola también puede estar rancia o caducada. No importa para este efecto. Así que no tienes que usar un refresco de cola que aún puedas beber. Y como puedes ver, los cubiertos aquí vuelven a estar completamente limpios después. Ya no hay óxido y la verdad es que la tenemos bien limpia. ¿Quieres saber por qué debes bañar tus pies en levadura? Entonces echa un vistazo al video que enlazo aquí. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.